La polémica más álgida es por el uso del espacio público, las mesas y las sillas. Y mire, no deja de ser una fortuna cuando en otros lados se discute por la seguridad, por muertos de policías, por incremento de ejecuciones, que en Guanajuato los conflictos se limiten a una disputa por mesas y sillas en la vía pública. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Tobar Alvarado, cuenta con el apoyo de las autoridades federales por el trabajo que realiza en el centro INAH de la entidad y ello incluye los dictámenes que emitió hace algunas semanas para tratar de reordenar la ocupación de este espacio público por parte de comerciantes, sobre todo de servicios restauranteros y de bares. Esto pese a que los estudios que hizo Tobar o la gente adscrita bajo el mando de Sergio Tobar para la regulación de sillas y mesas en la vía pública, provocaron que los prestadores de servicios públicos pidieran de servicios, no públicos, pues los prestadores de servicios de alimentos y de bebidas, pidieran su destitución. ¿Quién dice esto? Es el coordinador de delegados federales en Guanajuato, Javier Aguirre Bisuet, delegado de la Secretaría de Gobernación, quien comentó que Sergio Tobar es un funcionario ejemplar. El delegado de Segoa apuntó que le toca a la autoridad municipal ahora decidir si acatan o no estas recomendaciones del Instituto de Antropología e Historia. Javier Aguirre Bisuet adelantó que en los próximos días se van a dar más movimientos de delegados federales. Esto ya pasando a otra información, que serán nombrados directamente por el Gobierno de la República. Ya ocurrió en el Infonavit y parece que está a punto de ocurrir también en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la delegación estatal donde se desempeña Ángel Arellano Espinosa. Así lo plantea el delegado de Gobernación, Javier Aguirre. Yo lo que les quiero decir es que Sergio Tobar es un funcionario ejemplar, ha estado haciendo una serie de observaciones que entiendo finalmente que son complejas, pero obviamente lo que está haciendo en el caso de particular de las sillas y las mesas son meramente observaciones porque no hay competencia por parte de Lina para poder generar. Él lo ha señalado de manera muy puntual, muy clara. La semana pasada estuvieron aquí funcionarios del Instituto para evaluar el trabajo, para evaluar esos documentos y finalmente podemos concluir que son meramente observaciones, le corresponde a lo que es el Gobierno Municipal el tomar las medidas pertinentes en esta materia. Yo lo que quiero señalarles es que Sergio Tobar cuenta con todo el respaldo del Gobierno Federal, cuenta con el respaldo de todas las autoridades, empezando por la de un servidor.